Raíz cuadrada entera y residuo del 5. A ver, pensemos en dos números iguales que multiplicados de 5, bueno cercano a 5 pero sin pasarse. Por ejemplo, 3 por 3 es 9, se pasó de 5, le bajamos 2 por 2, 4. Ahora sí, entonces la raíz cuadrada entera sería 2 porque con el 2 hemos obtenido un número que se acerca a 5. Y residuo a ver, de 4 para llegar a 5 falta 1, 1 sería el residuo. Y listo. Ahora si necesitas la respuesta con decimales y todo, revisa las pantallas finales.